A pesar de los problemas de inseguridad que se han registrado durante las últimas 24 horas en Aquila, el candidato del Partido Verde Ecologista de México exige al Tribunal Electoral que le valide su triunfo como alcalde de ese municipio de la costa michoacana con el conteo legal de 400 votos de tres casillas que fueron quemadas. Ganamos una elección limpia por más de 400 votos, pero de las cuales nos quemaron las casillas de Barranca de López las casillas de La Trancón y las casillas de Guagua, en las cuales nosotros teníamos una votación muy favorable, por lo cual nosotros invitamos al Tribunal Electoral en el Estado de Michoacán que hicieran una revaloración de las actas. En rueda de prensa, Mohamed Ramírez Méndez destacó que los problemas que derivaron este domingo en la muerte de un menor de 12 años y cuatro heridos ya se preveía desde el 7 de julio cuando el exprocurador Martín Godoy Castro no mandó apoyo tras la quema de casillas frente al ejército mexicano. Las casillas que se quemaron las resguardaba el ejército militar, las venían resguardando, tanto fue que a uno de los presidentes de casillas que venían con esa caravana de militares, los secuestraron, lo tuvieron mantenido por más de cuatro horas, secuestrado, venía con su familia, traía a su esposa y a una niña como de tres años, la secuestraron, los secuestraron después de quitarles el paquete, en presencia del ejército militar. Tras la detención del exlíder autodefensa CMI, Verdía Cepeda, quien seguía armado a pesar del ultimato en el gobierno del estado para dejar las armas el 15 de diciembre del 2014, aquí la vive una difícil situación de inseguridad. Para Mohamed, lo único importante es que se le hagan válidos los 400 votos que dice le favorecerían en las tres casillas quemadas. Para Quasar TV, Sandra Saenz.